...que es uno de los integrantes de la Comisión Técnica de la Federación Colombiana. Explíquenos lo que va a pasar con el resto de la programación y lo que tiene que ver con el traslado de las pruebas de fondo de mañana, las maratones para este mismo escenario. Bienvenido, Freddy. Gracias, Chemo, a usted y a todos los radioescuchas. Bueno, desafortunadamente, después de que el director de fomento, el señor Giovanni Ruiz, nos determinó un sí para poder correr la maratón, pues desafortunadamente y por las razones que a él le pueden parecer acertadas, nos cancela un evento de tipo internacional en beneficio y en pro del deporte del patinaje a nivel mundial y obviamente afectando pues casi 600 deportistas que se presentaron a este evento. Desafortunadamente, pues la cancelación de la maratón nos obliga a nosotros tomar otra medida y es desplazarnos mañana a partir de las 7 de la mañana en la pista, en el circuito o en el escenario deportivo María Luisa Calle y determinar la prueba de eliminación ruta en distancia larga en cada una de sus categorías, clasificatorias y finales. Y tratar de que hoy, que está la situación climática un poco adversa, terminemos las finales de las pruebas de fondo, iniciemos una o dos fases, la prueba de one lap o la prueba de velocidad y mañana en la mitad de las pruebas de fondo podamos darle una terminación a la velocidad en la prueba one lap. Eso es lo que pasa, mi estimado Chemo, y pues desafortunadamente la colaboración del señor Giovanni Ruiz no fue la más acertada para la culminación de este evento deportivo. Perfecto, ahí está. Entonces nosotros, ya lo reiteramos, lo lamentamos, lamentamos que la misma municipalidad que patrocina el certamen no le esté dando el respaldo al certamen porque de verdad es algo raro, esto es algo raro, pero bueno, ya tendremos la oportunidad de averiguar. Por el momento estamos en la prueba de puntos de Naciones, mayores damas. Dos puntos para Daniela Mendoza de Colombia y un punto para Nicole Acosta de Ecuador. Estoy trabajando con el listado. ¿Qué número es Nicole? La Nicole es la 558. 551 y 533. Dos puntos para Fabriana Arias y un punto para... La 533. Se llama Magaly, Magaly Martos. ¿Está desde dónde, de Brasil? Ella es de Argentina. Bueno, entonces Daniela Mendoza tiene dos puntos, la Fabriana tiene dos puntos. Sí, señor. Entonces ahí estamos. Daniela dos puntos, Fabriana dos puntos, un punto para Martos y un punto para Nimicol. Correcto. Y ahí está otra vez la ecuatoriana tomando puntuación en este momento. Dos puntos para Gabriela Vargas Sarmiento de Ecuador y un punto para Fabriana Arias. Fabriana en este momento lidera tres puntos. Ahí tienen ustedes a la ecuatoriana al frente. Luego viene Fabriana, luego viene Daniela Mendoza y luego viene Karen. Ya la venezolana se retiró. Estoy viendo a Elena allí, la argentina, flotando para el cuarto, quinto lugar. La niña del Salvador va a tener que retirar. Esta es la niña del Uruguay. El Uruguay tiene que retirarse. La niña del Paraguay. Le han tomado la vuelta. Tiene que retirarse lamentablemente. Al frente, Ecuador. Gabriela Vargas de Ecuador, dos puntos. O sea, suma cuatro y un punto para la 551 que Fabriana está sumando cuatro. Hay un empate acá. Fabriana Arias y Gabriela Vargas de Ecuador. Perfecto. Entonces ordenemos las cosas como están. Fabriana tiene cuatro puntos y Gabrielita Vargas tiene cuatro puntos. Así estamos, ¿no, Ricardo? Sí, señor. Hay un empate en el primer lugar por ahora. Este es final, ¿no? Sí, este es final. Y Gabrielita. Gabriela Vargas vuelve otra vez a tomar puntuación. Y luego la venezolana. Dos puntos para Nicole. Ya suma tres. Y un punto para Albany Tolosa, Venezuela. Se estrena. Estamos con Naciones Damas, final de puntos. Nicole al frente. Ahora vuelve otra vez las dos ecuatorianas. Viene Gabrielita y viene Nicole. Está metiéndose Fabriana ahora. Fabriana alcanza a tomar puntuación aquí. Un punto para Fabriana que completa cinco puntos. Y dos puntos para Gabriela Vargas que lidera con seis. Es la que va comandando la prueba, la ecuatoriana Vargas. Gabriela Vargas Sarmiento. Selección ecuatoriana de patinaje. Luego Fabriana, Nicole que también es ecuatoriana. Y Tolosa es la venezolana. El nombre de la Argentina. La Argentina. Sí. La Argentina que. Esta que la tengo aquí. 533 que es la niña de Argentina. Y. Y. 560. La chica de Argentina se llama Magali Martos. Ah, Martos. Sí, hace en este momento dos puntos. Ya suma tres. Y la 560 sigue liderando. Vea usted, ya tiene siete puntos. Gabriela Vargas, ¿no? Sí, señor. Y segundo lugar para Fabriana con cuatro puntos. Sí. Cinco, cinco tiene Fabriana. Cinco puntos. Sí, señor. Y Magali al frente ahora. Y viene a trabajar Daniela Mendoza. Viene a trabajar Daniela. Ahí está tomando Danielita Mendoza dos puntos. Y Magali Martos de Argentina suma uno. Daniela Mendoza cuatro puntos. Y Magali, ¿no? Sí, Magali Mendoza. Y Magali. Martos. 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 Martos hace cuatro puntos en este momento. En este momento entonces Gabriela tiene siete puntos. Fabriana tiene seis, cinco puntos. Se cayó. Magali Martos tiene cuatro puntos. Fabriana al piso. Y Daniela Mendoza. Fabriana al piso. Se cayó. Se cayó. Bueno, pero se recupera. Fabriana y se cayó también me parece la otra. Fabriana colombiana. Hace puntos acá Gabriela Vargas. Atención que se está yendo la ecuatoriana. Y la 533 suma un punto. Entonces, dos, cuatro, seis, ocho, nueve puntos para Gabriela Vargas de Ecuador. Que por ahora se pone la medalla de plata. Y un punto para Magali Martos. Hace cinco puntos. Correcto. Muy difícil la pista, señoras y señores. Muy mojada puntuación aquí. Aquí viene Daniela. Tómele puntos a Daniela. A Daniela. Puntos para Danielita Mendoza. La 550. Aquí está el replay de la caída. A ver, de largo, de largo, de largo. Se fue. Ay, ay, ay. Lastimosamente se fue Karen. Y también cayó Fabriana. Seis puntos para Daniela Mendoza. En este momento Gabriela Vargas. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve puntos. Lidera. Segundo lugar para Daniela Mendoza con seis puntos. Y luego con cinco Fabriana Arias. Correcto. A ver, ¿cuántas vueltas nos van a quedar? Cuando aquí está moviéndose Vargas otra vez de Ecuador. Está pasando la Vargas de Ecuador para la primera posición. 560. Otros dos puntos. Está yendo la ecuatoriana. Gabrielita Vargas. 11 puntos. Nos está ganando la prueba. Sí, señor. Y un punto para Angie Quintero de Venezuela. Está apenas con dos. Muy bien. Y ha quedado tocada Fabriarita. Ha quedado bastante tocada Fabriana. Y también Karen Bermúdez. Que se pegó un cascarazo impresionante. Daniela ahora es la que le va a tocar afrontar esta prueba. ¿Cuántos puntos tiene Daniela Mendoza? Pasa primero Argentina. Pasa primero Argentina. 533 para Martos. Súmele dos puntos a la Argentina. Sí, señor. Ya se lo sumé. Y la 561 punto. Entonces, la Martos está peleando medallería. Tiene dos, cuatro, cinco, seis, siete puntos. Ojo. Ahora se cayó Daniela. Ahora se cayó Daniela Mendoza. Primer lugar para Ecuador con Gabriela Vargas. Y segundo lugar para Magali Martos de Argentina. Aquí está. Yo creo que aquí ya, sí, como dice el profe Juan Vargas, ya la cosa está complicada. Al piso la venezolana. Y de paso se llevó a Daniela Mendoza. De paso se llevó a Daniela Mendoza. La carrera está entre Argentina y Ecuador. Sí, señor. Atención. Otros dos puntos para Magali. Y otro punto para Gabriela Vargas. Gabriela tiene dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, trece puntos. Lidera. Y la medalla de plata para Magali con dos, cuatro, seis, ocho, nueve puntos. Ahí la tienen a la Martos y a la Vargas. Argentina y Ecuador por la medallería en este momento. Las tres colombianas fueron al piso. Las tres colombianas fueron al piso. Ahí está Danielita que se mantiene al frente, tratando de buscar, tratando de empujar. Se acomoda, vuelve otra vez. Insiste, se va de largo. Trata de llegarle a las dos punteras, Argentina y Ecuador en este momento. Usted lo vive a través de fedepatin.tv. La otra ecuatoriana trata de llegarle. Si quiere seguir de largo. Magali, Magali, medalla de plata y Gabriela medalla de oro. Ecuador y Argentina. 14 para la ecuatoriana, 11 para la Argentina. ¿Y Colombia con quién? Fabriela tiene, no, Fabriela tiene seis. Mendoza tiene seis. Otro punto para Gabriela Vargas, anótese lo, Chemo. Y dos puntos para Magali. Sigue arriba. Sí, y allá viene Danielita Mendoza. Pero viene golpeada Daniela Mendoza. El oro y la plata, listo, ya está. Ojo que van 13-15, 13-15, gana Ecuador. Esta niña Vargas es de Ecuador, ¿no? Sí. Y tiene 13 puntos la Argentina. Ojo que todavía no se ha definido la medalla de oro. Pero está ahí, entre Argentina y Ecuador. Ahí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Ah, oh, creo que Daniela, Daniela se robó esos puntos. 560 ahí. Dos puntos. Y Daniela Mendoza. 17 puntos para Gabriela Vargas. Mire que Daniela lleva el patín suelto, mire. El patín de la pierna derecha lo lleva suelto Daniela Mendoza, mire. Medalla de bronce por ahora, Luchito, para Daniela Mendoza de Colombia, siete puntos. Miren el patín suelto ahí. Qué buena producción, gracias a nuestro equipo de trabajo. Con el patín totalmente suelto, la colombiana, es muy difícil patinar así. Todas, tres al piso, las colombianas, en diferentes vueltas. Va saliendo ahora la ecuatoriana Vargas. Y suma dos puntos más. Dos puntos más y otro punto para Magali. Magali, ahí está el oro y la plata. Eso, 19 para Ecuador y 14 para Argentina. Y guapea Daniela, guapea Danielita, guapea Danielita. A ver, que se sacude la Vargas, se mete la Martos. Ahí va arriba la mano, viene, busca por dónde, quiere romper. Entra para la tercera posición, quiere venir a luchar estos puntos. Pero está saliendo la Vargas de Ecuador, que viene por los dos puntos. Muy guapa esta ecuatoriana, listo. Dos para Ecuador y uno para Argentina. Y atención que tiene amonestación la Argentina. Argentina, 560, otros dos puntos, Chemo. Y otro punto para Magali. 21 a 15. Y hay amonestación para Argentina. Si le repiten, chao. Bueno, la colombiana intentó algo, pero ahora las pasó. Sí. Qué brava esta niña Daniela Mendoza. Primero no la dejaron pasar. Sí. Y ahora las pasó y las va a dejar. ¿Cuántas puntuaciones faltan? Se retira el Manicolosa. Se retira, pasa Daniela. Suma dos puntos, Daniela. Quiere ir a buscar por lo menos bronce, guapeando. Pundo honor deportivo. Y un punto para 560, que es la ecuatoriana. Tiene 22 puntos, 15 para la Argentina. Y la colombiana tiene 9 puntos. Y es que esta Gabriela Vargas de Ecuador no es ninguna pintada en la pared. Ya fue campeona del mundo, juvenil, en esta misma prueba. Como están las cosas, Daniela por la medalla de bronce. Ojalá. Por lo que falta. ¿Cuántas puntuaciones faltan para terminar? Punto. Punto para Daniela. Punto para Daniela y punto dos para Daniela y uno para la Argentina. Un punto para Daniela Mendoza. Y dos puntos para Magali. Ah, entonces se los dieron los dos a Magali. Sí. Dos y siete. Mendoza tiene 10. La Argentina tiene 17. Y la ecuatoriana tiene 22. Así está. Primero Ecuador 22. Segundo Argentina 17. Y tercera Colombia con 10. O sea que ahí va el podio. Sí, ahí está el podio. Aquí está el podio. Aquí está el podio. Vuelve otra vez Magali, Magali, Magali. Además la ecuatoriana, la ecuatoriana y la argentina hicieron su negocio inicial, ¿no? Claro. Ya después con calma. 23-19. Ojo que. 23-19-10. Dos puntos para la Argentina, ¿no? Quiere partir otra vez Daniela. Y un punto para la Sargentina. En contrameta. Vuelve a salir Danielita Mendoza. Se viene a buscar dos puntos Danielita Mendoza. Aquí la tienen ustedes en pantalla la colombiana que está con el patín de la pierna derecha. Se retiró Fabriana. Sí. Se retiró Fabriana. Viene, viene. A ver, a buscar los puntos. Mendoza. Mendoza. A Mendoza cómo lo celebró. 12. Ojo, 12. Argentina 20. Y Ecuador 23. A la que se le está complicando a la ecuatoriana. Por tres puntos. Sí. Pero bueno, ya ellas puntúan todas. ¿Quién más les puntúa? Más nadie, ¿no? Sí. Es que lo que pasa es que no tenemos el cuentavueltas. No sabemos cuántas vueltas faltan. No sabemos cuántas vueltas faltan. Entonces ahí podríamos sacar la conclusión de cuántos puntos quedan. Pero no vemos el cuentavueltas. A ver, los puntos. Pues ya defendemos solo de cuatro. Ojo. Argentina 22. Ocho vueltas. Argentina 22. Ecuador 23. Colombia 13. Ocho vueltas, me dicen. ¿Qué falta aquí? Argentina 22. Ecuador 23. Y Colombia tiene 13. Es mi cuenta, Ricardo. Se está yendo Magali. Se está yendo Magali. Ojo, Argentina puede quitarle el primer lugar a Ecuador. Sí, señor. Se lo va a quitar. Se está yendo Magali. Desgastó mucho Vargas al principio de la carrera. Y ahora la que más restos tiene en este momento es la Argentina. La niña Magali Martos. 24 para Argentina, 23 para Ecuador y 14 para Colombia. Pasa al frente. Argentina al frente. De acuerdo con mi cuenta. Se pone líder. Se pone líder. Quedan seis vueltas. Quedan seis vueltas. Y lo está permitiendo Ecuador, me llama la atención, ¿no? No le hace como repulsa a la colombiana allí. En la disputa del punto. Claro, es que viene con lo justo. Viene con el tanque de oxígeno de reserva. Si ella hiciera de uno en uno, mantendría el liderato. Faltan seis vueltas. Suma a Mendoza un punto. Ay, por poco se cae de nuevo, Daniel. 26 Argentina, 15 Colombia. 23 Ecuador. Así está. Argentina al frente ahora. 26 Argentina. Eh, perdón, Argentina. Argentina 26, Ecuador 23 y Colombia 15. Así coincidimos. Así vamos a llamar las formaciones, ¿no? Sí. Aquí viene Magali de Argentina. Danielita con lo justo también. 28. Ya, junto a la 560 acá. 28, 24, 15. Volvió a puntuar. ¿Ah? Volvió a puntuar Ecuador. Un puntito. Eso es 28, 24, 15. Argentina, Ecuador y Colombia. Así está el podio. Creo que así va a terminar. Ahí ya Danielita también intentando aguantar como puede. Magali con arrestos todavía. Aguantando ahí sobre la parte posterior. Argentina 2 puntos. Ecuador 1 punto. Y Colombia no puntúa. 30, 25 y 15. 30 para Argentina, 25 para Ecuador, 15 para Colombia. Colombia tiene una medalla de bronce, ¿no? Sí. Ojo que reacciona, reacciona Ecuador. Está atacando en este momento por la contrameta. Aquí viene la señorita Vargas. Acelerando, viene por el punto, pero está guardadita bien. La Argentina, Magali. Daniela que reacciona. A ver, Daniela, Daniela, Daniela. Lo que me parece, se mete y saca punto aquí. ¿Cómo fue? 550 y 533. Entonces, ganó la colombiana. Colombia y Argentina. 2 para Danielita, sí. 17, 31. 31, Argentina. 17, Colombia. Y 25, Ecuador. Sí. Estamos pendientes de cuántas vueltas nos quedan. Esa es la medallería ya. Ahí está. Este es el podio. Pero Daniela está guapiando la colombiana con el patín suelto. Miren ustedes. Lástima lo de Fabriana. Estaría acá en la pelea. Claro. Última vuelta. 3, 2 y 1. ¿Cuál es la diferencia? Uy, se vino Argentina. 19, Colombia. 32, Argentina. 25, Ecuador. No puntúa acá Ecuador. No. Toma un punto nomás. Argentina ataca. No, pero ya no alcanza. Ya no le alcanza. Ya queda así. No, no. Ya la carrera queda así. Argentina primera, segunda, Ecuador, tercera, Colombia. Aunque gane, haría 22 puntos. Así doble, así doble. Así queda el podio. Argentina, Ecuador y Colombia. Y viene Daniela, viene Daniela. Lo gana Argentina, segundo Daniela y tercero Ecuador. 34, 21 y 25. 25 y 21, ¿no? Sí, señor. 34 para Argentina. Argentina campeón. Ecuador segundo con 25 puntos y con 21. La niña de Ecuador no sabe que la carrera terminó. No, está como muy fuerte. No, no, es que mira, ella siguió de largo. La niña no sabe que la carrera...